En medio de la prueba Te alabo y te bendigo En la tempestad Te alabo y te bendigo Cuando todo se vuelve tan oscuro Cuando todo parece que termina Yo sé que estás en ese instante junto a mí Que me levantas si es que me encuentro caída Tú me sostienes, me da la paz que necesito Sé que estás conmigo, siento tu presencia Tú me das consuelo y me das la fuerza Tú siempre me das, tú haces la tormenta Sé que estás conmigo, siento tu presencia Tú me das consuelo y me das la fuerza Tú siempre me das, tú haces la tormenta Por eso es que siempre te alabaré Porque a tu lado siempre estoy bien protegida Eres mi roca que el mal tiempo no ha movido Sé que estás conmigo, siento tu presencia Tú me das consuelo y me das la fuerza Tú siempre me das, tú haces la tormenta Tú siempre me das, tú haces la tormenta Tú siempre me das, tú haces la tormenta Sé que estás conmigo, siento tu presencia Tú siempre me das, tú haces la tormenta Tú siempre me das, tú haces la tormenta